¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ahora sí gente, después de haber probado unas asombrosas configuraciones Ahora, ¿qué es lo que falta en esta semana? Porque como todos saben, cambiamos muchas cositas Vamos variando lo que viene a hacer en el canal No lo quiero hacer tan repetitivo con esas opciones de teclas Hay más, no les voy a mentir, hay más Unas 8 o 9 opciones más sobre teclas Y lo puedes ir mezclando poco a poco Y antes que nada, vi un player que me mandó un mensaje por Instagram Que dijo, me bañaron mi cuenta por haber puesto las opciones Que viene siendo la del debug con las 5 opciones Con las 5 opciones activadas Pero no, no creo eso No creo que les baníen la cuenta porque salgo del teléfono Al menos que hayas metido el no recoil de verdad Que viene siendo un archivero en tu dispositivo Y alteres el juego Mientras sean opciones internas de tu dispositivo Todo bien Pero si cambias carpetas, archivos que viene siendo del juego Ahora sí, ahí va a empezar mal todo Porque viene siendo un 9bot o algo por el estilo Algo así sé, yo me tengo informado Cambian algunas cosas de tu juego Al menos aquí no, no cambia nada Solo sensibilidad Una sensibilidad muy, pero muy buena Un poco de autopuntado Un poco de precisión de tu mira Con pura opción interna Eso es lo que quiero llevar a entender A todos ustedes que no tienen nada de malo Esto no te van a banear ni nada de eso Y para las personas que dicen Eso React no sirve ¿Cómo no va a servir si está alterando tu celular? Y cuando alteras el celular Alteras tu juego Bueno, aunque no estamos No estamos hablando solo del juego Sino que alteras algunas cositas de tu teléfono Puedes alterar otro juego No sé, tú no sé si vayas a jugar otro juego Puede cambiar algo, algo distinto Ahí no te podría decir Pero no solo el Free Fire Cambias, cambias otra cosa más Pero bueno, vamos a eliminar todo eso Les voy directo a mostrarles mi configuración Ya que pues no les había mostrado el custom Juega a dos dedos Yo sé que ustedes igual Juegan a dos, tres, cuatro dedos Cinco, siete, ocho dedos No sé cuántos dedos juegan algunos El que domine mi custom Me puede mandar mensaje en Instagram Y hacemos un PvP Estaría genial un PvP de Un Ria Clom Contra mí El original Si créanme Créanme que no estoy así Al cien por ciento Jugando PvP Pero ¿Por qué cambio mi configuración Tan seguido? Pero pues eso no importa No pasa nada Yo no me quejo Yo busco Contenido para ustedes No, bueno, no contenido No le puedo decir contenido Sino opciones para que ustedes mejoren Y van a decir Ria, hablas mucho ahorita Ya ves directo el grano de todo esto Bueno Hablo para explicarles Porque no quiero que pongan las cosas Sin saber nada Qué es lo que pasa Qué es lo que no pasa Si solo quieres ir directo Allá tú No vas a saber qué va a hacer Vas a venir el siguiente video Vas a decir Si esa madre no funcionó Y pues ¿Qué hago? Quiero así Ida pues Ida pues Pero bueno Vamos a ajustes No vamos a meter a sensibilidad Tenemos todo al cien Si no te sientes cómodo Bueno, ya que llevo varios videos Que no hablas nada del DPI Utiliza un DPI de ochocientos Y utiliza la sensibilidad en cien Si utilizas un DPI de mil cuatrocientos cuarenta Baja tu sensibilidad Al cero ¿Por qué? Porque eso te hace más enfoque en tu mira Ya lo he comprobado Cien por ciento conformado Comprobado Porque estás metiendo opciones Que alteran tu sensibilidad Así que pues El DPI ya lo vamos a tener que eliminar Hacemos a un lado por el momento No voy a decir que no Que quede inservible No Queda al cien por ciento Pero con otras opciones Con otras configuraciones No vamos a venir directamente Al controles Cuando vayan a jugar un PvP Pongan precisos Mira porque Cuando juego Ranked Y me pongo el defecto Luego cuando juego un PvP Y le pongo defecto No pego nada ¿Saben? Cuando le pongo preciso No hombre Las opciones funcionan así Hacen su trabajo así Solito Pero bueno A ver A ver Tómate mi tana Venemos acá en el custom Venemos acá Tenemos el botón en 51 Para los Huawei Que tienen una pantalla De 5.5 pulgadas Este te va a ayudar demasiado Después de esto Tenemos acá El de recarga El de cambio de arma El de acá El de correr El de agachar Ya de una vez Apreciando todo eso En el siguiente video Que les voy a mostrar Mi configuración Ya no van a ver Completamente Nada Solo va a ser La pantalla del juego Esto lo voy A intentar hacer más pequeño Lo voy a quitar La transparencia O quien sabe Va a ser algo difícil Por el momento Para mi Porque pues No se que pasa Últimamente conmigo Y ya después de esto Pues ya vamos a hacer Un pequeño cambio Así que Este es el custom que tengo Le pueden tomar screen Y ponerlo Así como lo tengo puesto Y voy a decir Si pega algo Si si pega algo Tienes mucha movilidad Y todo lo demás Pongo paredes Con el botón este Que voy a apretar Ahí lo moví Por accidente Con este pongo paredes Y eso es todo Ahora voy Con la opción Interna Bueno Aunque yo no quería Traer las opciones Internas Quería que vayan Más tranquilos Pero les voy a traer Una Para que utilicen Con esto Para que tengan En cuenta O les voy a hacer Una retroalimentación De las opciones Internas Que hemos visto Pero no quiero Ser tan malo Les voy a pegar Mejor los links Y vayan directo A los videos Para que no tengan Ningún problema Esta es la configuración Insana Ya les dije Algo que pensé Desde el inicio Y les dejo links Para no repetir Este video Con los demás Así que Nos vemos mañana gente Hasta la próxima O posiblemente El lunes O no sé Bye Espere en el directo